¡Hola a todos! Yo soy Tami y bienvenidos a mi canal de ¿Qué Comemos Hoy? Comenzamos con la berenjena. Le quitamos el rabito y la vamos a cortar a lo largo. Aproximadamente de 2 cm de grosor. Ahora lo que vamos a hacer para quitarle el posible amargor que tenga es ponerle un poquito de sal y dejar que suden. Veréis que luego saldrán unas pompitas de agua y eso es el amargor de la berenjena. Y vamos a esperar a que salga ese amargor. Bueno, ¿veis? Pasados 15 minutos ya está lleno de gotitas. Es como si la berenjena estuviera sudando. Pues nada, con una servilleta vamos secando ese agüita. Ponemos la berenjena en una bandejita de horno y untamos con aceite de oliva. Le damos la vuelta y untamos también. Nos la vamos a llevar al horno 180 grados. Nada, solamente 10 minutitos. En un vaso de la batidora vamos a poner cualquier hierba que no os guste. Yo en mi caso voy a poner canónigos, pero podéis poner albahaca, menta, perejil, la hierba que más os gusta a vosotros. Le ponemos un ajito, una pizquita de sal y el aceite de oliva. Ya sabéis que todas las cantidades exactas las tenéis tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de información. Y ahora todo esto lo batimos. Y mirad que salsita nos ha quedado. Reservamos. Por aquí tenemos tomatitos cherry que los vamos a cortar en rodajitas. Vamos a cortar en rodajitas también unas aceitunas que ya pueden ser verdes o negras, como más os guste. Lo importante aquí es que no contengan huesos y si tienen huesos, pues se los quitamos sin problemas. Bueno, ahora aquí en un bol tengo pan rallado. Lo veis así de gordito porque, bueno, yo lo hago natural. Dejo que se seque el pan de un par de días anterior y lo rayo. Si no tenéis, pues lo mejor que podéis comprar es un pan rallado grueso, ya que para esta receta es muy importante que sea un pan rallado grueso. Le vamos a poner un queso. Yo en este caso le voy a poner parmesano y además lo voy a rallar yo. Ya sabéis que el queso, si lo rallamos nosotros mismos, tiene muchísimo más sabor que si lo compramos ya rallado. Pero ya ponéis lo que queráis. Si queréis rallado, otro queso, en fin, el queso que os guste. Al pan rallado le vamos a poner una cucharadita de perejil. En este caso lo voy a poner seco porque me he quedado sin fresco y no me he dado cuenta. Una cucharada de ajo en polvo y una cucharadita de orégano. Mezclamos y le agregamos la mitad del queso, los tomatitos cherry que teníamos ya cortados, las aceitunas y un chorrito de aceite de oliva, a esto que no os falte nunca. Removemos todo bien. No sabéis lo jugoso y crujiente que quedan estas berenjenas. El crujiente se lo da el pan rallado, de verdad. Es una locura de receta. No tenéis que dejar de hacerla, os va a sorprender muchísimo. Pasados los 10 minutitos, la berenjena aún no está hecha del todo, pero ya está blandita. Queda súper sencillo. No me diréis de verdad, esta receta es súper sencilla y es una maravilla de sabor. Le vamos a untar la salsita que habíamos puesto. Rellenamos con el relleno que habíamos hecho anteriormente también. Le vamos a poner por encima un pelín de quesito también del que habíamos rallado, para que gratine. Una vez las tengamos todas rellenas, las meteremos en el horno otros 10 minutitos, a 180 grados, la misma temperatura que antes. Después para decorar si queréis podéis ponerle un poquito de albahaca picada o algún cebollino. Yo lo que le voy a poner son unas almendras laminadas, pero eso ya va totalmente al gusto. Así que nada, lo metemos en el horno y esto ya estaría listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!